¿Qué pasa bandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. En este video les traigo las filtraciones de los desafíos de la semana 2, temporada 8 de Fortnite Battle Royale. Un paréntesis rápido, cabe aclarar que como son filtraciones puede que cambie una o dos cosas de los desafíos, pero es certero que estos desafíos al menos en su mayoría son. Como desafío gratis, es infligir daño a entregas de suministros mientras descienden. Si, los drops, los globitos, cuando van cayendo tienes que dispararles. Después, infligir daño a oponentes con un cañón pirata. Esto es un tanto difícil, pero yo recomiendo que entres a un modo de tiempo limitado, porque ahí se agrupan como malditos imbéciles en un solo lugar y será mucho más fácil dispararles. Eliminar oponentes en señoría de la sal o lomas lugubres. En este recomiendo encarecidamente que vayan a señoría de la sal, porque en lo más lugubres es un lugar un tanto alejado y caen muy pocos jugadores. Y los desafíos del pase de batalla. Buscar un cofre en diferentes ubicaciones con nombre en una única partida. Eso significa que vas a tener que ir a dos o tres sitios con nombre en una sola partida y encontrar cofres. Eso está un poco complicado y supongo que va a tener una recompensa de 10 estrellas. Después, fase 1, obtener salud con manzanas. Estas manzanitas se encuentran abajo de árboles regularmente afuera de cualquier ubicación con nombre. Así que te será fácil siempre y cuando hayas perdido un poco de salud. Después, en la fase 2 del mismo reto es obtener salud al usar botiquines. El siguiente desafío consta de 5 fases. La fase 1 es aterrizar en el bloque. Después, aterrizar en Soca Monzo Terrado. La fase 3 es aterrizar en Pico Polar. La fase 4 es aterrizar en Rivera Repipi. Y la fase 5 es aterrizar en Oasis Ostentosos. Aquí quiero aclarar que en ocasiones puedes hacer esto en una sola partida. Siempre va a depender del juego y de la modalidad. Ya que también hay ocasiones en las cuales tienes que hacer partida tras partida estos aterrizajes. Y por último, visitar los puntos más al norte, al sur, al este y al oeste de la isla. Aquí simplemente quiero aclarar que aún no se sabe con exactitud cuáles son estos puntos. En el ejemplo del video les intenté marcar unas ubicaciones que son posibles. Pero, en unos días les haré un video explicando exactamente cuáles son estas ubicaciones. Y hasta aquí mi reporte Joaquín. Nosotros somos el Gorila Soviético. Adiós.